Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El candidato a senador por la Fuerza Nacional Progresista y el Partido Reformista Social Cristiano Vinicio Castillo pidió que todos los dominicanos que estén en territorio de Haití regresen cuanto antes a la República Dominicana. El dirigente político agregó que el mensaje también es dirigido al personal diplomático, ya que según expresó, Haití se encuentra al borde de una guerrera civil y a partir del día 7 quedará sin autoridades legítimas en medio del caos y la anarquía. Siguió diciendo debemos estar preparados para la contingencia de un éxodo masivo que evidentemente se está induciendo por parte del poder extranjero. Vendrán pronto presiones sobre la República Dominicana para que coja con calidad de refugiados a los migrantes haitianos. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.